Hola a todos y todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El vídeo de hoy es la segunda parte del top 10 de películas románticas de época que más me gustan. En el puesto número 6 tenemos a Jane Eyre, inspirada en la novela escrita por Charlotte Bronte. Esta película está dirigida por Gary Fukunaga, protagonizada por Michael Fassbender y Mia Wakisowska. La gente se pone unos nombres. Para quien no conozca la historia de Jane Eyre, no haya leído la novela ni visto la película, Jane Eyre es una jovenzuela que tiene muy mala suerte en la vida desde el momento en el que nace. No conoce a sus papás porque mueren siendo ella muy chiquitita y entonces pasa al cuidado de sus tíos. El señor y la señora Reed mueren su tío, que es el hermano de su madre, y entonces se queda a cargo exclusivamente de la tía que tiene dos hijos que son un puñetero demonio, no, perdón, tres, dos niñas y un niño. Estas novelas siempre van de bullying, no sé por qué. La hacen la vida imposible y bastante desdichada. Otra vez un poco la historia como en Mansfield Park y de Jane Austen, no te queremos en esta casa, aquí no pintas nada, bla 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 bla. Para quitársela de encima su tía la envía a un internado, ¿vale? Y entonces también sufre una serie de desgracias en dicho internado. Para salir de ahí ella trabaja de institutriz en una casa en la que la contrata el señor Edward Rochester. Los personajes son a cada cual más turbio, es decir, todos tienen un montón de problemas y son un poco rarunos. En Eire me parece que sale bastante bien parada emocionalmente y de la cabeza para todas las cosas que le pasan. Me pasan a mí semejantes historias y lo mismo me vuelvo un poco loca de la cabeza. El señor Rochester, otro que tal baila, otro que tiene una cantidad de historias en la cabeza y cosas que le han pasado en la vida que también está un poco piripi. La forma de sobrellevar las cosas de cada uno es muy diferente. Yo soy muy fan de la personalidad de Jane Eyre, en algunas cosas me saca un poco de quicio, pero en general es una tía con unos ovarios bien puestos, con las cosas muy claras. La película, pues evidentemente se salta algunas cosas y va más al grano. Creo que está bastante bien, creo que es muy fidedigna, a pesar de que es complicado meter un libro tan grande en una película. Es una película de mentes, de mentes que se enamoran de mentes. Y a mí eso me encanta, porque el coco al final es lo que más importa, ¿no? Si no habéis leído la novela, os recomiendo que la leáis primero, siempre. Y igualmente os recomiendo que veáis la película 100%. La película número 7 del top 10 es Memorias de África, como no, protagonizada por Meryl Streep. Meryl, we love you. Y por Robert Redford, hola cariño, Robert Redford es como Robert Redford y Paul Newman son los seres divinos más maravillosos que hay. Robert Redford, un señor que tendrá 90 años y seguirá teniendo un atractivo que no se puede describir con palabras. Yo no sé este señor qué come, qué fuma o qué bebe, pero... hello. Memorias de África se estrenó en 1985 y fue dirigida por Sidney Pollack. Esta película está protagonizada por Karen, que es Meryl Streep, y Dennis, que es Robert Redford. De época rozando el límite. Está ambientada en 1910, 1911. Para mí va a ser un poquito época, todo lo que no tenga que ver con el siglo XXI. Karen es una mujer que, por circunstancias X de la vida, acaba en África, donde su marido tiene una planta de explotación de café en Kenia. Ella va allí y se enamora del país, se enamora de todo lo que encuentra allí. Ella va a conocer a Dennis. Hello, Dennis. Dennis es un cazador, ¿vale? Bueno, el tema cazador no es que me guste mucho, ¿vale? Pero situemos un poco la época en las circunstancias, ignoremos este hecho en sí. A ese señor lo que le ocurre es que no le gusta estar atado a nada. Nunca ha estado con una mujer demasiado tiempo porque es un alma libre y tal. La historia entre los dos es preciosa y tenéis que verla. Es muy bonito ver dos personalidades completamente opuestas y sus conversaciones son una delicia a lo largo de la película. No puedo decir mucho de esta película porque quien no la haya visto, para empezar tiene delito y para terminar debería verla inmediatamente. The Strip está absolutamente maravillosa que cuando no lo está esta señora. Robert Redford está igual de exquisito, es que son dos grandes titanes, interpretando dos grandes papeles titánicos y es como maravilla de principio a fuera. La película número 8 que os voy a recomendar es Suite Francesa, peliculón. Esta película es de 1940, ambientada en 1940. Atiende la historia, una mujer que vive en un pueblo francés, todo esto en la época en la que los nazis estaban invadiendo Francia y por el momento iban ganando, vive con su suegra que es un poquito un puñetero infierno, en la misma casa esperando a que su marido vuelva de la guerra o a tener noticias de él. Y de esto que llegan soldados alemanes, habitan a habitar el pueblo. Era súper habitual que un soldado, o sea, unos soldados llegaran y dijeran, hola, ahora vivo en tu casa y esto es lo que hay. En el pueblo donde vive esta mujer ocupan diferentes casas para vivir allí el tiempo que estén. Pues tenemos a nuestro querido amigo. Matthias Schoensnaier, un soldado nazi que se llama Bruno Bonfalch. Hola Bruno. Bruno llega a casa de esta mujer porque le dicen Bruno tú vas a vivir aquí y ahora. Y ella se tiene que callar, ella y su suegra tienen que dejar que este señor habite ahora en su casa. La actriz se llama Michelle Williams y da vida a Lucille Angelier. Primera película de mi vida que hace que un nazi no me caiga mal. ¿Qué está pasando? La relación que tiene Lucille con su suegra es un infierno. Ambas dos no están contentas, obviamente, con la entrada de estos soldados en el pueblo. Las cosas se cambian un poquito cuando Lucille conoce a este señor Bruno. Imaginaos. ¿Son películas de amor? Coño, entonces. Vale, dicho que no iba a decir palabrotas. ¿No iba a decir palabrotas? Son historias de amor, así que es lógico que saquéis deducciones, ¿vale? Pero no estoy haciendo spoilers, solamente estoy situándoos en la época y con los personajes. Si no habéis visto Sweet Francesa, ya estáis tratando. La película número 9 que os voy a recomendar es La joven Jane Austen. Está dirigida por Julian Harrell y protagonizada por Anne Hathaway y James McAvoy. Para mí, James McAvoy es uno de los mejores actores que hay en el mundo. Si no habéis leído biografías de Jane Austen, os pongo un poco al día. No se tiene constancia real ni prueba de los amoríos exactos de Jane Austen. Como sabéis, no se llegó a casar nunca. Y se especula mucho sobre este hombre que es Tom Lefroy. Todo lo que vais a ver en la película son una teoría elaborada a raíz de cartas de la escritora a su hermana, cartas entre varios parientes y deducciones que te llevan a pensar que esta historia fue más o menos así. Hay una niña llorando en la calle. Me gusta la forma que tienen de mostrar a esta Jane. Creo que yo me la imagino más o menos del palo porque al final es una persona que perfecta no era. Me encanta que la muestren súper insegura. Me encanta que a ella la reflejen así en la película. Las inseguridades que tiene y a la vez la seguridad que tiene de que esto es lo que debe hacer, que escribir es lo suyo, ¿no? Si no habéis visto la película de Jane Austen, morid insensatos. Jane. Jane Austen. Jane Austen. Y la última película que os recomiendo hoy va a ser Expiación más allá de la pasión. Protagonizada otra vez por Keira Knightley y dirigida por Joe Wright. Joe Wright es uno de mis directores favoritos, por si no os habías dado cuenta. También James McAvoy, por supuesto. Keira Knightley y James McAvoy son amantes, ¿vale? No os estoy desvelando nada, la peli empieza tal cual. Realmente lo gordo, y aquí viene la movida, es cuando la hermana pequeña de Keira Knightley, en una noche así muy especial que llegan unos invitados y tatatá, acusa a el novio de su hermana de haberla... de haber abusado de una amiga que está allí, una chiquitaja. Y a partir de aquí es donde empieza la movida. Es una exquisitez de película, es una maravilla de película. No puedo contaros mucho, solo que transcurre en la Segunda Guerra Mundial. Por favor, ¿hay vestido verde que saca Keira Knightley en la película? Que alguien me diga, yo quiero ese vestido, es precioso. Es típica película que además te engancha de principio a fin, porque hay algunas que son muy bonitas, pero que llevan, van pausadas, quieres saber lo que va a pasar después, pero no estás ansiada. Es que en esta película se te sale el corazón por la boca. Aquí termina mi ronda de recomendaciones de películas románticas. Por favor, ponedme en los comentarios si este vídeo, junto con el primero, os ha gustado más por separado o si por el contrario hubierais gustado que fueran las 10 películas del tirón. En la cajita de descripción os he dejado una vez más mis redes sociales. Por favor, si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribíos al canal. Y si habéis visto alguna de estas películas, dejádmelo en comentarios, ponedme cualquier cosa porque tengo muchas ganas de cotidiar con todos vosotros sobre cada una de ellas. ¡Nos vemos pronto!